¡Esta es tu sonrisa! ¡Que nadie te robe tu sonrisa! ¡Tú es tuya! ¡Aquí tú! ¡Ya estoy sonriendo! Pero también aguántame las carnitas, que me ando infartando. ¿Cuándo se le pasa al video? ¡Híjole, Manta! Apenas llevamos un minuto y faltan dos horas. Híjole, eso es de que ya me duelen músculos que yo ni sabía que tenía. Bueno, todo, o sea, para tener el cuerpo así es sueltísimo como el de la Bárbara de Refil. No, que es el cuerpo que tengo. Oh, no se sienta mal, doña Pachita. Usted tiene un cuerpo común. ¿Común? Sí, común tamaño. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No se rindan. Aquí dice que con este video puedes bajar tres kilos. Pues sí, seguro bajo tres, pero tres metros bajo tierra. Hacer ejercicio, tía, es muy bueno para el miocardio. No, pues ya, entonces que lo haga el señor miocardio, porque yo ahorita... Ay, ¿cómo son, muchachas, eh? Les dije que vinieran a ayudar a Léctor con su tarea y no vas a andar ahí acertando el esqueleto. Ay, abuelita, queremos ponernos como la Bárbara de Refil, con abdomen de lavatero. Pues más bien tienen abdomen de lavadora. Ya, ya, ya. No le sigas, jefa. Ahorita ya nomás acabamos de hacer ejercicio y le ayudamos a Léctor. ¿Ejercicio? El que hacía yo en mis buenos tiempos. Corría hasta cinco kilómetros diarios. Pa' que no te alcanzan los dinosaurios. Malvado chamaco. Ay, Charlie. A ver, ¿hora qué te ayuda con la tarea? Ay, pobre Héctor. Pero acuérdense que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Mírala. ¿Cuándo has visto a Léctor borracho? No haga caso, don Acorita, que si usted está bien guapísima. ¿Sí? Ya quisiera al Irma Serrano estar como usted, ¿eh? Pero Irma Serrano ya se petateó. Por eso digo que quisiera estar como usted. Bueno, en lugar de estarse haciendo mensas, ayúdenme a subir al azote a tener la ropa, órale. Bueno, ahí se ven, ¿eh? Síganle. Adiós, doña Pachita. Híjole, doña Anacorita. Ay. No, yo la verdad paso. Siempre que sube a atender la ropa es esperar al chacalón del edificio de junto. Sí, qué vergüenza me da, jefa. Eso de andar viendo a ese viejo encuerado lleno de tatuajes en el pecho, con esos brazotes y esas piernotas llenas de músculos y ese traserote que, si te fijas bien, tiene más grande el derecho que el izquierdo. Neta, me decepcionas. No, verdad de Dios que yo nunca me he andado fijando en eso. Malvada hija de origel. ¿Y estos para qué son, abuelita? Sí. Está bien. Si quieren, no me ayuden, pero... pero ayuden al Héctor con su tarea. Ya estás, jefa. Aquí nos quedamos con al Héctor y lo vamos a dejar al tiro con la tarea. Chale, ya estuvo que reprobé Kinder otra vez. Oye, Manta, ¿y si el Héctor te pregunta algo que no venga sabiendo? A ver, para empezar no se dice venga sabiendo, se dice haigas de saber. Que no te aploren, Acacia. Usa tu Nakipedia. ¿Crees que no me voy a saber lo que el Héctor me pregunté? Héctor, ¿qué dijiste que te dejaron de tarea? Unos quebrados. Chale, chamaco. ¿Otra vez rompiendo cosas en la escuela? ¿Y qué otra cosa te dejaron? Pues me dejaron leer un cuento y hacer un resumen. Ah, nane. Por ahí hubieras empezado, ¿no? Se hace re buena para los cuentos. Le cuento unos tan buenos a don Paul para no pagarle la renta, Eva. No, este cuento. Ah, la bella durmente. Uy, Manto, este cuento es de bonito. Es ella y la niña que va a ver a su abuelita, y resulta que un lobo se la come. Nel, esa es la caperucita roja. Y no se comen a ella, se comen a la abuelita. Ay, oyes. Pero eso está muy mandado para tu edad, ¿no? Este es el cuento que me dejaron. Ah, pues ya. Vamos a leerlo. Oyes. Pero este cuento tiene arrancadas las últimas hojas. Es que se acabó el papel de baño y... Ya no vamos a saber cómo termina el cuento. Pero... Pues ya, ni modo. El mago te tos. Ah, no. Este es muy buenísimo. Es como un capítulo de La Rosa de Guadalupe, pero sin el laigrecito. Lelo. Mira. No le digas lelo al niño enfrente de sí mismo. Se le puede afectar su gróbulo frontal. Dicen que es bien peligroso. Puede salirle un esguince en su cerebro. No. No. A ver. Ya empiezo a leerlo, mamá Nacaranda. Sí, perdón. Cérate.